Atención que se viene por adentro Suano, atención que puede rematar al arco Y el arquero Martín Silva Llegó Lara señores Bueno, primera aparición en el aspecto ofensivo De Deportivo Lara en ataque Vicente Suano se desprendió de la zona de volantes Le entregó la pelota a Castellín y el Rafa sacó este remate Atención que va de arriba Olimpia ¡Gol! ¡Vareiro! ¡Gol! ¡De Olimpia! Llegó Vareiro, llegó vacío Gran definición de Freddy Vareiro Para marcar el primero del partido A los 7 Deportivo Lara 0, Olimpia 1 7 minutos 3 llegadas Olimpia Desde un saque de arco Salieron muy rápido Ha recorrido siempre muchos metros en poco tiempo Olimpia Desde el envío de su propio arquero La peina Ferreira o salta para peinarla Lo incomoda Maidana Maidana cabecea hacia atrás sin querer Y se filtra entre Rey y Mosquera En otro pésimo cierre defensivo de Lara Para puntear la pelota ante la salida de Libeskin Que otra vez quedaba indefenso Mano a mano con un jugador paraguayo Cuarto gol para Freddy Vareiro en la Copa Tercero que le anota Lara en una semana Porque le había anotado los dos en Asunción Y Olimpia que salió a buscarlo Que generó lo mejor Ya lo está ganando en Barquisimeto Gran tiro libre Tiene Olimpia con Richard Ortiz El zurdo Veremos si coloca a centro Le pega al arco Atención con Alanda El rebote Viene Vareiro No pudo Vareiro Ferreira tampoco Y esto Señores Gol dice el árbitro Gol 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 Dijo el árbitro Discute todo Deportivo Lara El árbitro corrió hacia el medio Para marcar el segundo Tarde pero marcó al fin ¿Cuánto tardaron en marcarlo? Ya vamos a ver la imagen Porque es imposible determinarlo En un solo golpe de vista Todos los reclamos para el asistente Número uno José Luis Camargo El cuarto árbitro es el local José Luis Ollo Intenta calmar Los ánimos Tremendo tiro libre Travesaño Pica Empieza la polémica La jugada sigue Hay un par de intentos más De Vareiro Y de Ferreira Veamos dónde va a picar esa pelota Para sacarnos la duda Y dónde está el asistente ubicado Para poder sancionarlo Tiene que entrar toda la circunferencia Y esta imagen no nos da la garantía Repasemos desde este otro ángulo No entró toda No entró toda Espero que le importa a la gente de Olimpia El asistente corrió hacia la mitad de la cancha Y lo sancionó Después Ferreira y Vareiro se peleaban por jugarla Ya nadie salió gritando el gol en el Olimpia Menos los que estaban cerca Que eran estos dos centros atacantes Tremendo tiro libre El arquero sorprendido Por supuesto que por el disparo merecía ser gol Creemos que el que ejecutó fue Aranda De muy buena pegada habitualmente Con pierna derecha desde ese sector Y Arminio Miranda También estaba en la zona Y fue el hombre que levantó los brazos Y dijo Fue gol No me lo cobraron Aranda estaba al lado A mí le pegó a Aranda Pero bueno Después lo vamos a confirmar Desde ese lugar Siempre le pega a Aranda Estoy Convencido de que esa pelota No entró en toda su circunferencia Que es lo que Indica el reglamento Gran chance tiene Otra vez Con pelota quieta Olimpia Richard Ortiz El dueño de ese balón detenido Para Olimpia Epílogo ya Del primer tiempo En Barquisimeto Será de Richard Ortiz Ese remate Atención Aranda ¡Gol! 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 ¡De Olimpia! Sorprendió Pitoni Para el tercero Olimpia Tris Lara Ciro Acá no hay dudas Acá entró Todita Y el arquero tuvo responsabilidad De cierto No está en su paro la pelota Y Pitoni le pega Maravilloso Por afuera de la barrera Contra el palo Pero Da la sensación De que es un remate No muy violento Y que podría haber hecho Algo más Libeskin Mínima participación No la podemos hacer culpable Del todo Porque el mérito Es del ejecutante Ahora se animó Pitoni Desde el mismo lugar Donde antes llegó la polémica El tercero de Olimpia Que golea Y da un paso importante Para su clasificación En Barquisimeto Gana muy bien Olimpia 3 a 0 Polémicas al margen Allí la búsqueda de Vitali La pinchó Miguel Al picho de Álvarez Adelante Ese balón que venía Para Marlon Insisto Esperaba mucho más Al menos yo De Marlon Fernández Avanza Olimpia Atención que va por adentro Pitoni Puede rematar de afuera Apertura de Pitoni Para la subida de Baez Está Ferreira Está Barreiro Está Barreiro Pitoni Gol 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 De Olimpia Llegó el cuarto De Wilson Pitoni Él manejó el ataque El propio Pitoni Definió 4 a 0 Gana Olimpia Se preguntaba A nuestro relator Federico Bulo Si Lara Iba a cambiar la actitud En el segundo tiempo Bueno No Continúa con la misma Que no es positiva Para su encuentro Porque Todos miran Abre la pelota Pitoni Que tuvo muchísimo tiempo Para pensar Para ejecutar el remate Para sacar un pase Al costado Sube Baez Por milésima vez En el encuentro Levanta un centro Nadie marca al hombre Que viene de frente Todos lo miran Pitoni tiene El espacio Y la cantidad de segundos Necesaria para elegir Dónde poner la pelota Libeskin Nada puede hacer Segundo de Pitoni En el partido Metió el tercero De tiro libre Mete el cuarto De cabeza La chance que le dio Almeida Pitoni La está aprovechando Ante un equipo Que hoy Está dando una imagen En falso Este no es el deportivo Lara Que se venía presentando En la Copa Bristol Libertadores Golea Olimpia Gana muy bien A tal punto Que la polémica Por el segundo gol Empieza a quedar atrás Muy lejos De cualquier discusión Olimpia Lo está superando En todos los aspectos Del juego Al equipo venezolano El córner De Jesús Gómez Atención Que se mueve Castelín En el primer palo Ortiz Ray Otra vez Jesús El centro La carrera De Gómez Arriba Valoyes El rebote Puede ser Valoyes Gol Mosquera Gol De Deportivo Lara Señores Llegó el descuento De Mosquera De zurda Al lateral izquierdo Ahora le da vida Al Deportivo Lara Y cierta ilusión Porque resta mucho Gana Olimpia 4 a 1 A través de la pelota parada Recogió el rebote De media vuelta Mosquera El despeje quedó corto Saltó y ganó Mansur Pero Mosquera Corrigió muy bien El recorrido del balón Con poco espacio Para moverse Girando rápido Metiendo un disparo Angulado Lejano En la posición de Silva Inatajable Para el uruguayo Descontó Y se pone lindo el partido Dos líneas de 4 Bien retrasadito Olimpia Tranquilo Ganando 4 a 1 Pasó al ataque Álvaris Y ahora Nace la contra de Olimpia Para el quinto Tres contra dos Se acelera Aranda Puede ser el quinto Está Vareiro Libre Está Vareiro Libre Aranda para Castorino Vareiro Libre Olimpia Aranda Remate Inolvidable Después del contraataque Olimpia 5 Deportivo El área 1 Merecía este gol Aranda Porque la manejó muy bien Tenía a la izquierda Freddy Vareiro Eligió jugar a la derecha Con Castorino No miró el arco Castorino Y jugó cortito Atrás de vuelta Para Aranda Y Aranda Que tiene una muy buena pegada Sacudió Pasividad total Cuando Cambió el ritmo En la salida De la jugada Aranda Rápidamente Tuvieron superioridad numérica Para un equipo Que no retrocede Que no marca Que mira Que es muy pasivo De mitad de cancha Hacia atrás Y por ende Recibe una goleada De esas que ponen en duda Su posibilidad de clasificación En casa Que te metan 5 Prácticamente te deja sin chances